Este anuncio realizado por la Fiscalía es solo el inicio entonces de una investigación que, ya lo hemos dicho, podría durar meses y que mantendrá expectante, sin ninguna duda. A todos nosotros, ¿no? Al tener de protagonista, obviamente, al Presidente de la República. Conversamos a esta hora con el exfiscal de alta complejidad, Carlos Gajardo, para profundizar en el camino judicial que se abre. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, Soledad, gracias por tu invitación. Carlos, se decía en la nota claramente, aquí era necesaria una investigación para establecer entonces qué fue lo que ocurrió y establecer también las responsabilidades. ¿Cuál es el peor escenario que podría enfrentar el Presidente de la República? ¿La cárcel? Bueno, es un paso largo que hay que hacer en esta investigación. Hay que tener presente, además, que el delito que se le está imputando se juzga con las antiguas normas del cohecho. Este delito fue modificado el año 2018, justamente a partir de la experiencia que existió en el caso Penta con el subsecretario Pablo Wagner y su vinculación con la misma minera Dominga. Recordar a usted que, finalmente, la Fiscalía desestimó seguir esa prosecución y eso motivó una modificación legal que aumentó las penas del cohecho e hizo más fácil efectuar una imputación por este delito. Bueno, se abrigan las normas antiguas, entonces, en este caso, que, diría yo, de ninguna manera implicarían una pena superior a los cinco años ni tampoco una posibilidad de cárcel efectiva. Perfecto. Por eso era importante aclarar ese punto, ¿no? ¿Y cómo se juzgaba o cuáles son las penas máximas a las que se expone? Carlos, se abre aquí también, sin duda, una interpretación política frente a una determinación que se toma a partir de una revelación, si bien internacional, en un momento político también muy particular que está enfrentando nuestro país. ¿Cómo se puede despejar esa eventual duda también de quienes consideran que esto ocurre justo en un momento en que nos tiene a 44 días de una elección presidencial? ¿Cómo se puede despejar esa investigación? Y, más bien, creo yo, el acento debiera estar puesto en poder investigar con profundidad este asunto, pues, es necesario despejar toda duda existente respecto a la participación o no del presidente en estos hechos, si bien coincido que el momento no es el más oportuno para la situación que está viviendo el país. Ahora, Carlos, hay también quienes han planteado la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se produjo este negocio. Estamos hablando de fines del 2010 y el tiempo actual, estamos terminando el 2021. Esta indagatoria se va a concentrar fundamentalmente y muy probablemente durante el 2022. ¿Esa cantidad de años no afecta desde el punto de vista jurídico la investigación propiamente tal? La afecta desde dos puntos de vista, diría yo. Desde un punto de vista sustantivo, en cuanto a que por el tiempo transcurrido es más posible que pueda operar la institución de la prescripción. La prescripción favorece al imputado cuando ha transcurrido demasiado tiempo entre el hecho y la persecución efectiva. En este caso estamos hablando de tiempos que pueden variar entre 5 años para simples delitos o 10 años en las hipótesis más graves que pudieran ser que considerar que este soborno pudiera tener pena de crimen. Pero hay otra serie de elementos que hay que considerar para tomar esa decisión. Por ejemplo, la interrupción que pudiera haber operado en el tiempo intermedio o la posible comisión de delitos en el tiempo intermedio. Hay que recordar que uno de los investigados, Carlos Delano, tiene efectivamente una condena en el tiempo intermedio y eso hay que considerarlo. Y la segunda consideración tiene que ver con algo que se señalaba en la nota. Evidentemente se aplica acá el aforismo que cuando el tiempo pasa la verdad huye. El hecho de que hayan pasado 10 u 11 años desde la comisión de estos hechos evidentemente dificultará la investigación que sobre ello se pueda realizar. Claro, porque ahora están las declaraciones y lo que puedan decir efectivamente aquellas personas que van a ser interrogadas por este caso. Carlos, hay dos versiones absolutamente contrapuestas. La que escuchamos por parte de la Fiscalía de que esto no fue investigado y la del propio Presidente de la República, quien hoy día reafirma con la siguiente frase, los antecedentes fueron conocidos. Esto fue conocido, que fue la primera declaración pública que hizo la moneda a propósito de los Pandora Papers. Luego lo reiteró también el Presidente en conferencia. Hoy lo vuelve a hacer. Dice, esta era una situación que ya era conocida y todos los antecedentes eran conocidos. Además de calificar esto como muy doloroso, tanto para él como para su familia. ¿Cómo podemos establecer si esos antecedentes se conocieron o no se conocieron? Yo diría que hay varios hechos que están suficientemente establecidos. El primero es que el contrato espejo del que finalmente se firmó en idioma inglés, pero el contrato espejo que era en el idioma español, sí estaba en la carpeta y por lo tanto el fiscal Guerra en su momento tuvo conocimiento de la existencia de esta cláusula que es la que hoy día se ha cuestionado, ¿no? El pago de los 9,9 millones de dólares, si es que se cumplía determinada condición que dependía finalmente de una decisión del propio Ejecutivo. Pero creo que ahí hierra el abogado defensor por cuanto lo que marca cuando opera la institución de la cosa juzgada no es el contenido de la carpeta sino que es el contenido de la resolución del tribunal. Esa resolución del tribunal se dictó el día 3 de agosto del año 2017 por el juez Guillermo Rodríguez del cuarto juzgado de garantía. Está disponible porque está grabada y en esa resolución no hay ninguna referencia a un posible delito de cohecho por este contrato y sobre todo por esta tercera cuota que estaba en paga dependiendo de una condición. Eso a mí me parece que es un hecho acreditado y por lo tanto la decisión que ha tomado la fiscalía es la correcta. Acá no hay sobreseguimiento definitivo sobre ese hecho específico y por lo tanto no opera la institución de la cosa juzgada. Pero el antecedente sí era conocido, sí estaba en la carpeta. Eso también me parece que es un hecho que la propia fiscalía reconoce. Conocido por todos, creyentes, todo. No es un contrato idéntico, sino un contrato idéntico en español que básicamente es el mismo. Y eso nos debe llamar la atención porque lo que da cuenta es de una investigación insuficiente, poco exhaustiva por parte del fiscal Guerra durante el año 2017. Por lo tanto, la investigación que se reinicia ahora debería incluir, tal como se lo preguntamos también a Marta Herrera hace algún momento, la jefa, la encargada de esta fiscalía o de esta unidad especializada en anticorrupción, debería incorporar esta indagatoria no solamente a los involucrados en este negocio, sino que también revisar cómo se efectuó la investigación del fiscal Guerra. Solo podría hacerse una investigación en ese sentido si aparecieran antecedentes que el fiscal Guerra deliberadamente, dolosamente, no quiso investigar eso. A mí más bien me parece que lo que hubo fue negligencia en esa investigación, probablemente falta de experticia. El fiscal Guerra no era un fiscal especializado en delitos de alta complejidad, y además, de una manera muy poco habitual, fue una investigación en que él la realizó solo, sin concurso de ningún otro fiscal, lo que evidentemente es contrario a efectuar una buena investigación. La propia fiscal Perivancic, cuando ha asumido este caso el día de hoy, ha señalado que se va a apoyar en la unidad anticorrupción de la Fiscalía de la Quinta Región. Sí, porque también se ha puesto en entrevisto, sin embargo, al fiscal Guerra, por ser quien investigó el caso Penta y condenó a las clases de ética a Carlos Alberto Velano, la misma figura que aparece vinculado al proyecto Dominga, y hay quienes hacen la vinculación de que no le puso el suficiente ahínco a estas indagatorias, teniendo a las mismas figuras como protagonistas en ambos casos. Creo yo, Juan Manuel, que no soy la persona más adecuada para hacer el juicio, porque debo señalar que yo justamente renuncié a la Fiscalía por mis diferencias con el fiscal Guerra. Justamente el fiscal Guerra, cuando llevaba este tipo de casos, suspendió condicionalmente la causa en contra del senador Iván Moreira, luego desistió de acusar por el delito de cohecho en la arista Dominga del caso Penta, un caso evidentemente vinculado íntimamente con esto, y por lo tanto tengo una opinión personal que efectivamente tiene un análisis crítico del desempeño que ha tenido el fiscal Guerra como fiscal. Creo que lo que ha sucedido el día de hoy básicamente responde a la deficiente gestión que hizo el fiscal Guerra en su labor como fiscal. Claro, que ahora está repercutiendo y rebotando en un periodo muy complejo también para nuestro país, porque es efectivamente un periodo electoral y un periodo complejo además para el propio presidente de la República. No nos quedan minutos, solo simplemente, ¿alguna aproximación de cuándo podría finalizar esta investigación o durar? Es muy difícil de prever, de hacer un juicio de ese tipo, me parece Soledad, hay que hacer una serie de diligencias y además probablemente lo ha anunciado la Fiscalía, las primeras cosas que se debieran hacer es poner estos antecedentes en conocimiento de las otras dos instituciones relevantes, del Servicio de Impuestos Internos, lo ha comunicado el Ministerio Público que probablemente eso se va a hacer en la próxima semana para que estudie una posibilidad de querella y también debe poner estos antecedentes en conocimiento del Consejo Defensa del Estado. Muy bien. Carlos Cajardo, exfiscal, conversando con nosotros esta noche en vivo, también en Meganoticias Prime. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias a ustedes por su invitación. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Seguimos.